¡Gracias! 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 Mamita Virgen, la Jesucito, la sal y el cielo para que siempre nos mantenga unidos, alegres, solidarios como estamos hoy. A ustedes muchas gracias, que tengan una linda fiesta, que disfruten de este día. Muchas gracias. 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 Quina, ¿no? Jugamos Quina. Quina, ya saben. G55. G55. O71. O71. En el caso de empatar, ganaría la pincha mayor. I23. Eso me dará, porque Jey no va subiendo acá. B15. B15. O70. 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 Tenga más alto los bocetos y al solto, ven. G51. G51. O67. 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 G58. I21. I21. ¿Alguien dijo bingo? Nada, me parece. I22. 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 Los dos patitos. I22. O68. 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 N39. N39. 39. Letra N. B6. B6. I28. I28. Y alguien adaptado y levanta el número. Vigo. Vigo. ¿Quién dijo vigo? I26. 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 I26 Una cola con un paquete de galletas, primer número, O67, O67, G55, G51, diciendo que vamos a vender las tablas, los que quieran comprar las tablas ya saben, ahorita podemos venderle todas las tablas que deseen, y ahí va el mundo que más vamos a mandar. Le gane el rumo, ya tranquilo, descanse, un queso huevón, un queso con tres huevos, es queso quesillo, queso quesillo, quesillo, quesillo con tres huevos. Ok, vamos rápidamente, entonces los grupos de danza tranquilos, ya mismo, media hora iniciamos el festival de danza, y a las dos de la mañana ponemos, con desfile, con desfile de los ríos, hay de las danzas, ok, que vamos a mandar el quesillo con huevos, se viene el primer número, N39, S51, B9, B9, I21, I21, O64, este escaldado dice, en pie. Los grupos de danza les recordamos que ya en breves vamos a iniciar, y lo iniciaremos con desfile, así que por favor, están ya vestidos. Tablitas, tablitas, tablitas. Los que han estado haciendo la merienda llegan tarde, estamos vendiendo tablitas para un bingo, por favor, por favor, el costo solamente un dólar, un dólar, un pollo vivo, o sea, un pollo fina, G48, primer número, G48, O62, G49, I18. O69, O69, N44, N44, I25, I25, N45, Pucha, los carajos, una tabla, así se puso que está trabajando, I29, I26, I23, 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 I17, B5, B5, G55, O61, O61, N32, N32, N34, N34, I22, 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 B2, y ya se nos viene el show artístico, reintegración, los caminantes, las gemas del amor, G53, G53, G52, G52, G54, G54, O73, eso es, todos los aristos, entonces como les decía ya se nos viene el gran show artístico, queremos agradecer a los prios, estamos del lugar con las personas que están fuera, las personas que están allí en los Estados Unidos, saluda especial a cada uno de ustedes, esperamos verles pronto para también hacerles bailar zapateadito por la parte de acá. muchas gracias a las personas que están colaborando con el bingo, muchas gracias les recordamos que todos los fondos al encargarse irán el bien de la comunidad estas son las festividades en honor a San Isidro desde el sector de San Gabriel la colombia San Juan de Gualaseo eso, compren las tablitas, compren las tablitas comprarán las tablitas vienen solo empataron puñetase tres empates picha mayor picha mayor ¿quiénes son los que empataron? levanten la mano uno el uno de San Carverán ¿qué número sacó? qué vergüenza vaya el 52 ¿quién sacó el otro? ¿quién sacó el dos? y a la casa castigado ¿qué querés? está explotando desde allá nomás que no va a que le agrada ah no, ha sido una señora perdón eso, venga, venga ligerito como decía mi abuela eso, revisamos 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 la tabla revisamos vamos con el siguiente animal vamos con el siguiente premio un cuy un cuy un cuy vivo ok primer número B1 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 el primer número B1 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 B2 B2 B14 B11 N40 Corre, corre Eso, revisamos rápidamente los amigos que deseen tablas Un dólar, un dólar los amigos que deseen tablas Y no se queden muy al fondo, pasen nomás, pasen, bienvenidos Ya se viene el festival de danza Invitados, todos y ustedes a pasarse una noche espectacular Y vamos a continuar ya con el vino Si ganan dos veces, se anula Ah ya, entonces ya no anulemos nada Vamos a ver el siguiente premio El siguiente premio Otro vivo Ahí tiene que pasar coleando toda la noche Compre una grande con vida a los DJs, a los Priostes Se hace de punta, mañana chuchate N33 N33 N36 O68 O68 Y21 Y21 N38 N38 Y24 Y24 Caminante que caminas Y haces camino al andar E49 E49 G49 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 E47 O63 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 N39 N39 V8 V8 V6 V6 Y23 Y23 E46 E46 Y20 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 B10 Y16 Y16 Y60 Y60 O69 O69 Y22 Y22 Y54 Y54 Y17 Y17 Y5 Y29 O61 O61 B12 B12 N37 N37 Dingo Y hace dos viernes Reintegración Los Caminantes Para bailar El que chinchinga Y que chanchán Bonita huamera La de San Juan Para bailar El muki muki Y las gemas El amor Ya debe estar La muchacha Por ahí Alistándose Preparándose Pintándose Los labios Donde está ¿Por qué Les pondrían De nombre Las gemas Del amor? Lo mejor De la música Lo mejor Rumba Que tenemos Para disfrutar En esta noche Festividades En honor A San Isidro En el sector San Gabriel De la parroquia San Juan Venga Si nos vamos Por acá Que está Sustrado Venga Nomás Longo Sin vergüenza Venga Nomás Sin vergüenza Bien Poe No Niño Gracias.